No quieren querer a verte, mucho menos que me pides Que ni quieren apartarte, para que pronto me olvides Pero no van a poder, aunque tengan la razón Porque tú me perteneces, y tuyo es mi corazón Serás la dueña de mi alma, y yo el dueño de tu amor Y eres tu madre por mí, siempre te están regalando Y eres tu madre por mí, siempre te están agitando Pero si te vas conmigo, se baja de mi corazón Y tú vas para que no te vas conmigo Pero si te vas conmigo, siempre te están regalando Y yo el dueño de tu amor, y yo el dueño de tu amor Y yo el dueño de tu amor, y yo el dueño de tu amor A ver, yo el dueño de tu amor Y yo el dueño de tu amor Y tú vas conmigo Pasarte a ver por mi universo ¿A dónde van a duermar contigo? Hoy lo llevé, te busco cuando me desamanezco Siempre te están rebañando Vente por el pie, que el tiempo te están quitando Pero si te vas conmigo, se van a quedar llorando ¡Ándale buen, sea bonito!